Se acaba la era Mayer Candelo, después de la derrota 3x0 frente a Nacional por la fecha número 12 de la Liga B Play, al parecer a los directivos azucareros se les agotó la paciencia con Mayer Candelo. ¿Cómo estás hinchas azucareros? Espero que te encuentres muy bien en el día de hoy. Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Ya no tendrá el apoyo de los directivos del Deportivo Cali. Esto por ahora no es oficial, todavía falta la confirmación de lo que es la página oficial del Deportivo Cali, que si dicen muchas fuentes cercanas, es que Mayer Candelo ya no tendría el apoyo de los directivos. Esto se precipitó gracias a que tuvo ese mal resultado, a que ese 3x0 precipitó esta decisión que se está tomando por ahora en este momento. Vamos a ver qué pasa, yo la verdad creo que ya le llegó el tiempo a Mayer Candelo, creo que no hay más tiempo para demostrar, ya ha tenido muchos partidos y de 12 partidos solamente ha ganado uno. Por otra parte, el directivo del Deportivo Cali, Gabriel Roballo, tampoco continuaría con el Deportivo Cali, él mismo renunció a la directiva del equipo azucarero y no continuaría como dirigente del cuadro verde y blanco. El día de ayer, las chicas del Deportivo Cali ganaron 1x0 frente a la América de Cali. Un golazo de tiro libre de Paula Medina nos permite ganar el partido por la mínima diferencia, 1x0 en el estadio Pascual Guerrero por la fecha número 2 de la Copa Ídolas. La tercera fecha será este jueves, 22 de septiembre, contra Atlético Mineiro, que es el segundo del grupo con 4 unidades. En el día de hoy también será el sorteo de la Copa Libertadores Femenina. Hoy se sortearán los grupos donde el Deportivo Cali se encuentra y se definirá su rival el día de hoy. El Deportivo Cali se encuentra en el bolillero número 4. Los cabezas de series de la Copa Libertadores Femenina son Corinthians de Brasil y Dragonas Club Ñañas de Ecuador. Aproximadamente a las 11 horas Colombia será este sorteo de la Copa Libertadores. Y bueno señores, para terminar esta noticia, quiero dejar claro que lo de Mayor Candelo todavía no es nada oficial. Ustedes saben cómo es la directiva del Deportivo Cali. Dicen una cosa el día de ayer y hoy pueden decir otra. Ayer pueden decir que ya no tienen el apoyo y hoy cambian de opinión. Que le van a seguir respaldando. Que si gana el partido contra Corturua el día de mañana, pues le pueden seguir dando el proceso que él tanto quiere. No entiendo cómo piensan estos directivos que Mayor Candelo es la solución cuando contra Nacional se arregaló completamente con el esquema que puso. No entiendo qué quieren los directivos. Si le dan la oportunidad de seguir, ya es algo increíble. Díganmelo ustedes ahí la opinión en los comentarios muchachos. ¡Gracias!